un saludo muy cordial apreciados profes espero que se encuentren muy bien les quiero compartir este video tutorial de cómo manejar cloudroom de forma rápida existen otros vídeos que nos permiten experimentar a través de las diferentes herramientas que se pueden trabajar a través de cloudroom y estos vídeos están alojados en nuestro micro sitio para que por favor ingresen desde allí y puedan trabajar a aquellas aquellos aspectos que les permitan mejorar el manejo de la herramienta inicialmente qué es lo que vamos a hacer vamos a ingresar a nuestro correo institucional doy clic en esta parte y voy a darle clave cuando doy clic en cloudroom es importante que ustedes tengan en cuenta que así les va a aparecer la pantalla tengan en cuenta que cloudroom se debe vincular directamente con su correo institucional y con el correo institucional de los estudiantes para que puedan acceder a esta herramienta vamos a darle clic en crear una clase le doy que acepto le doy continuar y aquí anexo los datos básicos que clase es de sesiones generalmente pues pensaría que podemos anexar el horario de la clase 6 a 8 a m esto es un ejemplo cierto y luego digamos a qué facultad pertenece entonces un ejemplo que pertenece a la facultad de diseño y que habla es virtual cierto ustedes pueden completar los datos como lo deseen esto es como un ejemplo para que lo puedan hacer le damos en crear y esperamos unos minutos mientras nos carga en el momento de crear lo que tenemos que hacer es configurar primero la interfaz que nos va a aparecer al momento que el estudiante vea nuestra nuestra aula esto es como si fuera nuestro salón presencial entonces acá vamos a seleccionar un tema digamos que yo quiero seleccionar este lo selecciono y inmediatamente hago los cambios y voy a ingresar entonces las personas los estudiantes que deseo que participen de la clase en este caso están los profesores y aquí están los alumnos aquí digito el correo de los estudiantes para poderlos ingresar a la clase y luego les doy invitar inmediatamente a ellos les va a llegar una invitación que les dice unirse a la clase y desde ahí podrían ver todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento es decir cómo quedaría organizado ellos lo van a poder listo ya luego el trabajo en clase vamos a comenzar a crear por sesiones o por semanas entonces por ejemplo yo puedo crear un tema puedo hablar por ejemplo de la semana 8 le doy añadir pues aquí ya me queda la semana 8 creándolo por tema y ya luego voy a crear digamos una tarea en la tarea entonces voy a anexar digamos conceptos previos un ejemplo cierto es muy importante que nosotros seamos muy precisos en las indicaciones que le demos al estudiante para que el estudiante desarrolle la tarea al dar las indicaciones debemos pensar en ese estudiante que no se puede conectar a un encuentro sincrónico pero que al ingresar a cloud si lee estas recomendaciones va a ser capaz de llevar a cabo la tarea de forma coherente frente a lo que se espera entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en los conceptos y en la forma como compartimos las indicaciones y en añadir si yo quiero añadir un archivo de google draw un enlace un archivo o un vídeo de youtube y aquí en crear yo puedo crear documentos en línea para que ellos los puedan editar digamos que en esta tarea yo quiero crear una presentación en powerpoint para que cada uno la vaya editando que es lo que tengo que hacer acá selecciono acá que a cada alumno le llegue una copia de esta presentación y ellos puedan realizar la presentación allí siempre es muy importante llenar esta partecita de la tarea entonces sobre cuántos puntos los voy a evaluar sobre 5 cuando lo deben entregar digamos que le deben entregar el 31 de mayo a qué horas lo deben entregar hasta la medianoche qué tema quiero que vaya vinculada a esta tarea a la semana número 8 y aquí yo ya le doy crear tarea cierto y al crear la tarea entonces ya el estudiante tiene las indicaciones es muy importante si nosotros adelantamos digamos las semanas que al estudiante le quede claro que se construye semana a semana y que ellos van avanzando en cada una de las semanas y aquí en calificaciones yo podría ver la lista de los estudiantes y me aparece como un cuadro de calificaciones para ir viendo los avances de lo que ellos van haciendo en sus clases es muy importante en la parte digamos digamos que yo no quiero hacer esto y lo quiero borrar entonces le doy acá esos tres puntos le doy eliminar y lo puedo eliminar también tengo la posibilidad de crear cuestionarios una pregunta digamos hoy hice una sesión sincrónica y les quiero crear una pregunta para finalizar la sesión entonces yo creo la pregunta digamos como eso digamos que la pregunta es como en un ejemplo como es la investigación cuantitativa como es la investigación cuantitativa entonces que lo que hago sobre que los voy a valorar la fecha de entrega entonces al finalizar la clase aquí anexaría entonces el horario y en qué semana vamos a trabajar esa pregunta pues después de la sesión de la semana número 8 lo anexo y establezco la pregunta y ya el estudiante simplemente va a ingresar a responder esa pregunta si nosotros trabajamos por tema y vamos agrupando como se los acabo de enseñar va a ser más fácil para el estudiante y realizando este orden para que no tengan dificultades con esto y acá nos va a aparecer en esta columna el desarrollo de cada una de las semanas para que en el desarrollo de cada una de las semanas ellos se vayan ubicando en las tareas y en las presentaciones espero que con esta información ustedes se puedan ubicar en esta parte por ejemplo en tablón ubico todas las clases es decir aquí yo voy a encontrar cuáles clases tengo organizadas en claro que también las puedo organizar desde acá y desde acá también las puedo comenzar a ver el calendario me permite ver por ejemplo cuáles son las actividades que yo organizando con los estudiantes por día y eso me permite también a mí organizar mejor los espacios los encuentros y las tareas entonces es como ir explorando la herramienta para que en la misma medida se nos facilite muchísimo el acompañamiento que tenemos con los estudiantes y que para los estudiantes resulte muy ameno este cambio de estrategias de presenciales a virtuales espero profe que haya sido una información muy útil para el desarrollo de cada una de sus actividades muchísimas gracias y